Nos encontramos en esta mañana con Pablo Francisco, que muy amablemente se ha hecho un ratito de su tiempo para conversar con nosotros. Primero quiero que me cuente quién es, qué hace, y sabemos que hubo una exposición donde obviamente nos va a explicar de qué y además en qué puesto salió, que también tenemos el dato de que fue uno de los ganadores. Así que muy buenos días, Pablo. Buenos días. Bueno, mi nombre es Pablo Francisco, soy titular de Cabaña Dos Reinas, que está ubicada en La Invencible. Sí, y bueno, la semana pasada se realizó la octava nacional Hampshire Down de Argentina, de la raza Hampshire Down, en Venado Tuerto, y bueno, llevamos un borrego, un diente de leche, y bueno, que resultó ser el gran campeón de la raza. También salió el borrego con mejor cabeza de la exposición, y bueno, fuimos, es la segunda exposición que voy, el año pasado he ido a Pergamino, y este año, bueno, fui allá, voy ahí de vuelta a Pergamino con otro borrego, y bueno, fuimos allá, la verdad que no pensando que iba a sacar el gran campeón, fui a concursar y bueno, a ver qué pasaba, y bueno, la verdad que salió demasiado bien. Totalmente, bueno, la verdad que primero que salieron campeones, pero además, contanos un poco cómo es el trabajo anterior a llegar a la exposición, digo, también hay un trabajo que se hace para poder tener estos resultados. Sí, sí, bueno, el trabajo es día a día de trabajar, de atender los animales, pero bueno, también es un poco, es juntar la oveja con el carnero para que salga el borrego, bueno, que llevó a salir campeón, es un trabajo de observar y de mirar los animales, y bueno, en este caso salió bien, que pusimos justo el animal correcto. Pablo, contanos, ¿se hace habitualmente este tipo de exposiciones? ¿La han hecho a nuestra ciudad, por ejemplo, o han participado en las exposiciones de APAS? Bueno, yo el año pasado estuve con un borrego en APAS, que lo llevé para, porque me invitaron los chicos de APAS, pero no, acá en Salto, no, ese tipo de exposiciones no se hacen. Sí es la octava en todo lo que en el país que se hace, la Nacional de Hanger, que es, la Nacional es un escalón más abajo de lo que es Palermo, está Palermo como tope de gama y después sigue la Nacional, pero no, en Salto todavía ese tipo no, de exposiciones no se hacen, sería bueno que se hagan algún día. Por eso digo, porque tal vez existe la posibilidad de que se hagan en nuestra ciudad. Ahora hay otra exposición, ¿dónde pensás participar? Sí, es en Pergamino, del 7 al 11 de septiembre, vamos a llevar un borrego, y bueno, lo que pasa ahí en Pergamino. Bueno, seguramente va a tener buen resultado, así que la verdad que felicitaciones, porque como bien explicabas vos, no tiene todo un trabajo previo, y fuiste a esta exposición sin ninguna expectativa. Sí, fuimos a concursar y para ver en qué puesto quedábamos, o si pasábamos la admisión, porque antes de la jura hay una admisión, si pasás eso, pasás al jurado que jura la clasificación, vendría a ser. Pero la verdad que sí, muy contento con el resultado, no me esperaba ese resultado. Pablo, decís, bueno, fuimos, ¿quiénes fueron además de vos? Fui con mi señora, sí, pero bueno, en la cabaña, bueno, ando yo y anda ella atrás mío, y cuando por ahí no estamos por algún motivo andan mis viejos también, y las chicas también, mis hijas andan también atrás de los animales, cuando por ahí por algún motivo no puedo estar yo. En esta exposición, en esta competencia, digo, ¿cuántos compitieron? ¿Compite gente de nuestro país solamente? Sí, gente de Argentina, bueno, había 67 animales más o menos compitiendo, y bueno, estuve con las mejores cabañas de lo que es Argentina, sí. Es una zona ahí en Menado Tuerto, están medio anucleadas las mejores cabañas de Argentina, no todas, pero bueno, la gran mayoría, y así que bueno, también es un logro poder haber competido con ellos y ganarles. Totalmente. ¿Vos sos de La Invencible? ¿Estás en La Invencible? Sí, sí, soy de La Invencible, toda la vida viví ahí, así que sí, somos bien, bien de La Invencible. Bueno, muy bien. La verdad que Pablo, los felicito, primero por animarse a participar, y como bien decías vos, digo, fueron sin ningún tipo de expectativa, pero si encima ganaron, la verdad que es doble mérito, así que felicitaciones y muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la nota, y bueno, hay que seguir participando y mejorando. Así es. Gracias. Gracias.